Bueno, bueno, súper interesante el contenido de hoy, señores. ¿Cuánto hemos gozado aquí en la cabina de KKU noventa y cuatro? Se salvó el programa, se salvó el programa. Sí, no, no, no. Salimos de abajo. Óyeme, en este momento nos colocamos al pelo. Sández, sández, no vuelvas más. Al pelo con Ronnie. ¡Uh! No, 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 déjame, el bailecito, el bailecito que le hicimos a vosotros, ¿sále cómo fue? Ven, ven, ven. No lo voy a completar, déjame hacerlo, lo voy a hacer. Llama, llama, llama. En su Instagram, aquel hizo eso. No, no comió, no comió pistas él. Dale musiquita, musiquita, sale musiquita. No voy a hacer nada, que estoy al lado. Todo iba bien, todo iba bien. ¿Qué pasó? Yo no entiendo qué fue. El malo, el malo de los boques, que después de ese baile nos llama el Silvilla de otra vez para acá. Claro. Llámalo el Silvilla. Bail, baile, pero como quieras, tú viste ese baile que se hizo viral en las redes sociales, ¿qué es lo que tú dices? ¿Tú lo viste? Sandy, tú lo viste. ¿Tú lo viste, Jessica? ¡Qué baile, claro! ¡Qué baile! Sandy, tú viste, Jessica. Te van a poner música, te van a poner música. Oye, me relajo. Déjame grabar esto. Míralo. ¿De dónde ganaste? Sandy, está buscando una musiquita. Ronnie tiene un baile que se hizo viral en las redes sociales. ¡No, el baile se hizo viral! ¡Que vive el Dembow en el mundo entero! ¡Tú querías! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, mira! Y ha estado con los públicos bien y cierra esto mañana. Está bien cerrado. Se acaba la cabina cuando llegue. El mejor segmento es este, señor. ¡Dotor, doctor, doctor! ¡Por poco se cae! ¡Por poco se cae! ¡Por poco se cae! Estamos de relajo hoy. Estamos de relajo aquí. No, no, Nastra. Nastra está celoso hoy. No, no, no. ¡Es amolladora! ¡Señores! ¿Cuándo se ha gozado aquí hoy? ¡Señores! Volvió Nastra, señor. ¿Y tú? ¿Estaba perdido? Tú y está vagabundo. Se pone loco de que ve que el doctor llega. Mira, de que el doctor llega. Mira, está bailando. Está ahí de todo. Mira, ¿qué tenemos hoy, Ronnie? Ay, señoras, el tema está muy picante. He estado escuchando el programa desde el inicio. Ay, traiganme agua, por favor. Que me hicieran sudar. ¡Agua, por favor, de verdad! Señores. Oye, traiganme el agua. Esto no tiene mal. Tengo unas fuertes declaraciones el día de hoy. Abre la baila. Espérate, que algo serio, algo serio. No, en serio, de verdad, de verdad. Traigan la agua. De verdad. Óigame, señores, yo vi que Jessica ahorita dijo, no, porque aquí tenemos un gay, que es Ronnie. Señores, yo no soy gay. Yo soy un hombre, tengo mi novia, me voy a casar y todo mi vaina. Así que. Deja la mentira. Yo, no, en serio. De verdad, en serio. Pero tú no, yo me acuerdo lo que tú dijiste la semana pasada. Es que ya yo experimenté con una mujer y me gustó. ¿En serio? Claro. Me gustó y pienso tener una familia pronto. Pero yo hago una pregunta, mi cielo. Pero no es, eres bisexual. No, no, yo estoy en mi mujer ahora. O sea, estoy en mi mujer ahora. Full, full. Ahora, pero al tener relaciones con hombres es gay. Entonces tú eres un ex gay. Como muchos artistas. No, no, no. Tú te estás inventando vaina y tú te estás inventando vaina. No, no, no. De verdad, de verdad. Real, real. No hay un tema real. Real, real. Yo estoy enfocado en una mujer que quiero mucho. ¿Qué te gustó a ti? ¿Qué te gustó a ti en esa mujer? Va a pasar mucho trabajo. ¿Qué haces siendo gay? ¿Qué dejaste que...? No, no, en serio. Es en serio. Rolmi es un gay en el exilio. Oíste, es un gay en el exilio. ¿Alguna visa europea conseguiste por ahí? Yo soy un americano. ¿Puedo viajar al país que yo quiera? Cuéntanos de la mujer, a ver. Damos una chica que me cayó bien y... Venga, grano, venga, grano. Y experimentamos. Ven, 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 grano. Que vaya a dónde. Venga, ve ahí. ¿Y qué es lo que a Santiago le pasa? Pues yo no entiendo tú. Se sale de ese segmento y ahora bien no entiendo. Venga, grano, va a hacer tu cuenta. Dijo uno a ti, pues va a grano. ¿Qué experimenté y me gustó y ya? Suelte eso, vaya. Pues ya, pues ya. Dime, suelta el tema y ya. Porque es la verdad. No. Señores, la lista de los famosos que pueden ser pájaros. Ok, ok. Que pueden ser. Ya que hablaron de eso aquí ahorita. Que pueden ser según Rony, ¿no? Claro. Es que tú has visto tú algo en ellos. El que encabeza la lista es... ¿Quién? Yo soy en The House. Ese le encabeza la lista. El que pueden ser. Ok. Se han homogado. Rony, Rony. Se supone que esa lista tú la tienes... La está basada en algo. No, no, no. Es que voy a disparatear para allá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La está basada en qué, por ejemplo. En muchos comentarios que andan por ahí rodeando Ivana y un par de más, ¿no te entiendes? Tú hablas como en gestos, en chisme del medio, cosas así. Gestos tienen muchos. Gestos tienen todos los artistas. Gestos que pueden... Ah, mira, a Santiago se le sale su mano a veces, al chico Sandy. A mí, pano, ¿qué perro va a la botana? A Nastra también. Nunca, mano, nunca. ¿Ustedes vieron? Ay, no hay más cemento ya. Ustedes vieron ahorita... Agua y pelo. Ustedes vieron ahorita a Nastra también, que hizo un brinquito medio raro. Siempre, son normales. ¿Tú entiendes? Papi, papi. Gestos tienen todo el mundo. O sea, gestos que se le sale en su manita y su vaina lo tienen todos. Entonces, también otro que creo que ya ha experimentado es el poeta. Que ha experimentado. Que puede ser que... Tú estás juzgando ahí ya. No estoy juzgando. Claro que sí. Según mi sexto sentido, yo creo que ya he experimentado. Porque anteriormente hemos visto declaraciones de él hablando de Iparate, Ivana. ¿Tú entiendes? Imagínate, es bonitillo. A los bonitillos le hacen propuestas y muchas veces por dinero lo hacen. ¿Tú entiendes? Esa es la ventaja de los bonitillos que Nastra por suerte no tiene. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Te dijeron feo disimuladamente. No lo ayudó mucho, ¿no? No, no, no. Yo soy feo, pero... Pero tú tienes sabor, Chichín. ¿Cómo tú sabes eso, Jessica? Yo lo amo, mi amor. Yo conozco a muchas enamoradas de él. Él levanta mucho del doctor. Jessica, no defiendas mucho, Jessica. Mi amor, tú lo dejas así, pero son el diablo. Ya para soltar ese tema, porque ya usted hablaba de él. Nada más fueron dos. No, yo tengo varios más, pero ya quiero llegar a donde yo quiero. Ok. Donde yo quiero. Ver el grano. Los famosos más susitos del país y la República Dominicana. Espera, espera, espera. Los famosos más susitos. Más susitos. O sea, más sucios. Por arregla, arregla. Más susitos. Por ejemplo, artistas que por más dinero que tengan, que se arreglen, quedan susitos. No se limpian ninguno. No cogen el flow, no cogen el flow. No cogen el flow. Vamos a poner mejor artistas sin brillo. No, más susito. No, más susito. Más susito. Más susito mejor, Jessica. Que se vende cacarada, se vende cacarada todavía. Como el sujeto. Que le ve su doble. Como el sujeto. Como quien. Empezamos con el sujeto. Como el sujeto. Ya yo veo que te va a buscar un bobo. El sujeto está siempre susito. Mírale, por más que arroguay, por más cosas que se pongan en esa cara, en el cuerpo, en la estrepierna, en todas partes del cuerpo. Ah, pues tú le viste a la hija a él. Pero claro, en ese video mío, ese video, ¿cómo ese video me maltraté yo? Míralo ahí. Él maltrató él. Claro. Aparte de pájaros, es un enfermo. No, es que ese video, yo estoy seguro que después de que ese video salió, al sujeto le ha ido mejor. Porque tú te vas a hacer toda la propuesta de mujeres enfermas y hombres enfermos que le han hecho propuestas. Pero tú, él se ve susito. ¿Eh? ¿Es susito? Yo no lo veo. ¿Te contradice? Él se ve susito. No, porque él no se está contradiciendo, él está diciendo que le botan lo sucio. No. Ah, bueno. Colma, colma, colma. No, no, la verdad, se ve susito. Y aparte de que él y Faustos Mata. ¿Quién, quién, quién, quién? Él y Faustos Mata son hermanos de leche. De leche, o sea, digo hermanos. ¿Cómo fue que tú dijiste? No, sigue diciendo. Hermano. Explícame eso, por favor. No lo repita. Faustos Mata, ¿sí quién más? No, son hermanos. No lo repita. Ya son hermanos. Ajá. De, tú sabes qué. Faustos Mata. Yo no entiendo todavía. Porque resulta que él y Faustos Mata han tenido, simple y llanamente una fuente que me informó. Ajá. Se han compartido una misma persona. O sea, que han compartido una persona, y después les voy a explicar de qué se trata. Han compartido una mujer. No es una mujer. ¿Un hombre? No es una mujer. Es una transexual. ¿Qué? Así es. Es el título de ella. Así es. Entonces. Sujeto y Faustos Mata han tenido, son hermanos de, tú sabes qué. Le dio una topumanía de violencia. ¿Una edición? No, de verdad, de verdad. ¿Una edición del mundo? Dime, sígueme con otro. Y han tenido, ya tú sabes, Subana. ¿Qué fue a tú? Anteriormente. ¿Cuándo tú te vas a pasar, Francisco? Anteriormente. Creo que te vas a tener que ir a la noche. No, no, espérate. Anteriormente. Sujeto que lo espere aquí. No hagas eso, sujeto fuerte. No, no, es que aunque sea fuerte, él tiene que adaptarse a los comentarios porque él hace la cosa para que la gente. Yo estoy suelto en banda. Él incluso a la transsexual la invita, la invita, la invita a la discoteca. Él, él, él. Pero que según fuentes oficiales. O sea, que él está enamorado de ella. Pero puede ser que, sujeto. Pero da lo que hable. Yo estoy suelto, tú me tomando. Ey, 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 doctor. ¿Y por qué? La golpeando es el cine de mí, eh, que va a la golpear. ¿Y a mí qué me importa? Por más lo que haga sujeto, o sea, él no se come su mierda. Ay, la palabra. Cuando palabra. Bueno. Bueno, señores. ¿Quién está manejándose? Dale pa'lante, dale pa'lante. Vamos a continuar. Suelto tiene una novia muy linda. El más sucido. Una cita, panda. Muy buena. Muy bella ella. Ya. Otro de los sucitos. Seguimos con Crazy Design. Crazy Design. Ay, no. ¿Por qué? Ha estado muy sonado el día de hoy. Muy sonado. Las imágenes y las fotos que andan robando en las redes sociales. Eso de verdad. Son recientes esas fotos. Hay una foto que es vieja. ¿Es un primo de él o qué? No sé. No sé que si son familias. Pero según la foto, no creo que una familia le vaya a hacer eso. ¿De qué te entiendes? ¿Perdad que no? Porque ¿qué sentido tiene eso de yo tirarle una foto a mi primo acostado? Y de esa banería él durmiendo. No. Esa foto del 2008. Exacto. Es vieja. Yo la había visto anteriormente. Lo teque teque. Pero tú nunca has salido de gira, ¿verdad? Sí. En las giras, por lo general. Se quedan en apartamentos. No, 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 no. Vamos a poner que en Europa. Y te buscan un hotel y hay camas compartidas. Pues hay camas compartidas. Sí. Yo dormí en el piso con alfombra. Pero ¿y esta inseguridad de Totillo? Yo cojo la alfombra. Inseguridad vaya a ser ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nastra? Yo dormí yo a Chepa con David. Nastra. Él un lado, yo por otro lado. Nastra. No, no. Yo en el piso. No dormí conmigo. A Chepa. David por ahí y yo por acá. ¿Tú me dormiste con David? No, él no durmió conmigo. Él tiene su cama. Pero él es su cama y yo la mía. Ahora, en la cama juntos los dos. Está fuerte ahí. ¿Tú no dormirías conmigo? Pero no, no, no. Ni loco. No jamás en la vida. No, hombre, no. Vamos al grano. Óyeme. Vamos al grano. Continuamos con Crazy Dizar. Oye, en las fotos que andan sonando, que andan recientemente en las redes sociales, tú sabes que las mujeres son muy morbosas y cuando vendo tigres que se malone, el otro es stripper con el que él está, que por eso es que andan en los comentarios. De que él es gay, que él es aquello, que seguro están haciendo urgías o cosas por allá. Orgías. Orgías. Telemundo. Sigue. Topomanía. Pero yo la cambio para que no se escuche de una manera te entiendes. No, pero tú lo entiendes. No, porque hay para que tú lo puedes cambiar. Y que es pasable. Pero él no quiere mencionar el término orgía, pero dijo hermano de vaina ahorita. Pero ya, pasó. Sigue. Entonces, como la gente está viendo fotos de él en las redes sociales con ese chico y que han puesto videos y de todo, incluso salió un video ahorita reciente que estaban como en la playa, dando golpes de cintura y cosas, por eso es que la gente se ha encargado más y juzgar más de que ellos son gay, de que son... Mira, yo he visto a Crazy en el gimnasio y siempre le he dicho, y yo no lo veo susito para nada. Él se ve muy bien. Claro. Se ve susito, Jessy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él se ve muy bien. ¡Qué increíble! Se ve limpio. Se ve limpio. Pero no coge cabeza. Después de la media alcántara, él entrale a su gesto y a Crazy, que son dos locos. Exacto. Son dos muchachos que no tienen control de la mano. Ah, no, pero tú lo que estén chinchando también. ¿Qué es lo que tú dices? No, pero si te ponen, fíjate, de los únicos artistas en este país que le han dado golpe a fanáticos, son su gesto y Crazy. ¿Quién le dio para ellos? Óyeme, óyeme. Él está hablando, no te apoyes. Él tiene tamaño y cuerpo. Ojalá vaya la trompada. Vamos con el otro susito. ¿El otro qué? El otro susito. Que por más cuartos que tengan, nos van a coger un brillo de qué. ¿Quién? 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 Un brillo a los Shadow Blood. ¿Quién? Toxicro. ¿Es verdad? Toxicro. Oye, ¿a quién? Áfro, áfro. Este es el problema, de verdad, eh. Este es el problema, de verdad, eh. Por más que vaya con la insuperable. Rágica, rágica. Toxicro, oye, Toxicro le va a dar un cachazo. Que le va a desalborotar la pollina. Tú, mira, van a jugar ping-pong con él, los tres. Van a jugar ping-pong. El otro más. Pero que play no compró ese muchacho. Pero menciona un cobarde. Un cobarde menciona el otro. Alahazá. Alahazá, el otro que sí. No, Alahazá sabe muy lindo. No, Alahazá lo que te ha dañe. Se mantiene bien, Alahazá. No, no. Te voy a poner en la parada. No, no, no. No, no, no. Su barba siempre está impecable. Alahazá siempre está impecable. Ah, pero el hecho de que a ti te guste. No me gusta, mi cielo. No me gusta. Es como que se ve. No me gusta. Por lo menos con una foto de Alahazá. No, no, no. Para que tú veas la diferencia. No, pero que por ende se limpió. No, no tanto. Está igualito. No, no, no. Están impecables. No, 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 no. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Lirochá, señores. Lirochá. Lirochá, un susito. Tú no lo viste. Y tú te enamoras de él y es un susito. El hombre que te mata, Lirochá. El hombre que te mata, Lirochá. Pero yo te puedo decir susito a ti. No quiere decir que tú me gustes. ¿Tú no crees? Ah, bueno. También, de verdad. Ah, entonces. Mi pregunta, ¿cómo tú le bajas a Santiago? ¿Susito o limpio? Limpiecito. Equivócate. Hablo mentira ahí. ¡Ay! ¡Qué lambón! ¡Qué lambonazo! ¡Qué lamboncito! ¡Lambonazo! Escúchame. A lo que voy. A lo que voy. No es lambón, es la verdad. Ese es limpiecito. Incluso, mira, ese día mío, cuando yo pongo una foto con Santiago, pila de mujeres, diablo, y ese es tigre, diablo, consigue lo que aquello. Me llena el dien con pila de mujeres tirándome a mí. Digo, que Santiago. Ah, por la puerca son ellas. ¡Dala para! ¡Dala para! Ellas son las puercas. ¡Dala para! El doctor, limpiecito o susito. Susito, ella se lo sabe. Él lo sabe. Sí, es para ti. ¡Qué bueno! Es último, último. DJ Topo. Limpiecito o susito. Susazo. ¡Míralo ahí! Te ganaste la puñalada del señor. Óyeme, señores. Vamos a ponerlo. ¿Otro susito? ¿Cuál? Omega. Omega. ¡Ay, mía! Omega, por más cuarto que tenga, por más tatuaje que se haga en esa cara, señores, es difícil. Es difícil entrarle a esos tigres. Tú detectaste una enfermedad, te quiere morir, te quiere pegar esa muerte a alguien. Yo te voy a preguntar otro. Don Miguelo. Don Miguelo está bien. Él está bien. ¿Se ve limpio? Limpiecito, sí. Ok. Limpiecito. Lo van a puñalear. Otro más, que yo creo que es que susito también chelocha. No, pero tú estás loco. Papá, jamás. No, no, no. Jamás, jamás. No, no, me voy con mi perro y todo. Sí. Susito, susito. Se lo tiene un flow internacional. No, ¿qué internacional? No, 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 no. Dime tu adiós a la cámara, bebé. No, 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 espérate. Yo no aguanto golpes por ti aquí, ¿no? Pero ustedes son los lambones. Ahora, ¿y qué es lo que les pasa? Ahora tengo ustedes todos los lambones. No, así no. Jessica, te creía diferente. No, 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 no. Ahora acepta la realidad, Nastra también. No, 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 no. Lo capricho, lo capricho. Señores, en el mismo centro de la ciudad colonial está el Hotel Boutique Doña Elvira, un concepto diferente con todas las comodidades, bar, restaurante y piscina. Te invito personalmente para que pases una estadía agradable. 809-221-7415. Síguelos en Instagram, arroba Hotel Don Elvira. Y esto es A lo Foco Radio Show. Alí, alí. ¿Quién está? ¿Sujeto? ¡Sujeto, sujeto! ¡Sujeto, cuidado!